Te voy a dar un minuto para que agarres todo lo que quieras. No es cierto, te emocionaste, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Una cosa nada más. Oh, no dijiste chiquita, grande. No, una cosa. Sí, una cosa, esta es una cosa. No, esto está muy grande, mía. No, sí, pues cámelo. ¿Cómo crees que quieres eso? Sí, mamá, porque yo quiero... Mamá, mira, ven. Es que ella quiere todo, pero no. Nada más una cosa. ¿Qué quieres? ¿Eso qué es, mi amor? ¿A poco? Ven, vamos a ver, es que... Entonces nada más una cosa. Espera, I got $40. Y cuando vengo para atrás, I'm going to bring my American Dog cart y voy a comprar eso. Las quiero sorprender agarrándoles una cosa que les guste, ¿verdad? Pero no ahorita, no ahorita que vienen conmigo. Así que nada más las estoy viendo. A ver qué es lo que les llama la atención. Y comprárselo. Ahí está. Que ya no le gustan los juguetes. Vamos a ver qué quiere hacer. ¿Qué, mi amor? ¿Te gusta ese? Pero está muy chiquito. Deberían de hacer uno grande, ¿verdad? ¿Qué otra cosa te gusta, Sherlyn? Dime, ¿qué otra cosa te gusta? No, no sé. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Hay muchas cosas. Carreolas no hay. Pero, ¿qué tal los bebés? ¿O qué tal una de esta para hacer cuentas? Mira, está bonita esta. Tiene poquito de todo. Es que esa también está chiquita, mi amor. Mira, aquí hay comida para los bebés. También un regalo para la bebé. A Mía le dejaron dinero los ratones. Así que se va a comprar ella un juguete hoy. Pero yo quiero comprarle algo a la bebé. Ya está queriendo agarrar todo. A ver, ustedes me ayuden a decidir qué juguete será bien para la bebé. O también para Mía. Ustedes que también las miran muy seguido. Van a conocer sus gustos. Este micrófono, yo creo que aparte de que le guste a... A la bebé le va a gustar a Sherlyn. No sé si esta está muy chiquita las cosas para que la bebé se las pueda meter a la boca. No quiero que me vaya a dar un susto de eso. Cada vez sacan juguetes más bonitos, más interesantes, con más sonidos, con luces. Yo de chiquita hubiera querido tener todo esto. Cuando yo estaba todavía no existía esta muñeca. Ni tantas cosas bonitas. Bueno, a lo mejor sí existían, pero yo no las tuve. Mía quiere llevarse ese carro. No, ese de nieve, no. Este quiere llevarse este, que es como una ambulancia. Miren cuánta cosa trae. Nada más que sí, ese sí sale un poquito carito. Este es un microondas y no me... Miren, y prende. Ay, está bonito. Tú quieres ese, ¿verdad? Para ahorita, enséñaselos. Es porque... Miren, tiene su silla de ruedas. No sé por qué ella quiere ese. Pero quiere jugar. Cuando lleguemos a la casa lo abrimos y se los enseñas a ellos, ¿sale? Sí, pero yo quería esto, pero también quería esto para jugar a la escuela. Este no es para la escuela. Sí. ¡Oh, es un lonche! ¡Guau! ¡Está bonito! Mira, Katie, un lonche. ¡Mira! ¡Mira los lonches! ¡Ándale! Mira, ya están sacando los platitos así todos decorados y toda la cosa. Bueno, a ver, ustedes me van a ayudar a decidir cuál le compro. No, sorpresa. Un día voy a venir y les voy a comprar algo sorpresa. Ya me vine para acá porque allá están todas. Ok, entonces... Yo sé que también a Katie, digo, a Mía le gustan este tipo de cositas. Pero, pues, allá también ya me di una idea. Ok, vamos a escogerle dos cosas a cada una. Pero, ustedes dígame cuál. Ok, ya los dejo porque si no, ahorita me van a empezar a buscar y se me vayan a ir.